No hay tareas demasiado grandes, no esperanzas demasiado altas, no válido demasiado profunda, no monta demasiado profunda, cuando estás listo para nada. De este, de los comentarios que dejen aquí, así que un comentario por persona, y si eres nuevo en el canal, suscríbete, que eso es lo requisito estar suscrito, y seguirme en Instagram, amigos, que vamos a estar dando un pase de batalla mañana, así que pendiente al video de mañana, que vamos a estar dando el ganador de este comentario, de los comentarios que dejen aquí, así que vamos con el gameplay, vamos a ver cómo me fue en el campo de batalla del Shot House, amigos, vamos a ver cómo luce ese mapa, amigos. Bueno, amigos, aquí vamos con la, con la fama, que esa arma, de verdad, que la he utilizado un par de veces, amigos, de verdad, que esa arma, de verdad, vale la pena utilizarla en el campo de batalla, amigos. ¿Ve? ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? ¡Pinche! Ahí se murió el pinche. Amigos, miren cómo está dando esta arma, de verdad, que está bastante buena. Mi punto de pensar. O sea, cuando yo digo que, de verdad, un arma está buena, es porque lo voy a decir la verdad, ¿viste? Está dando duro, y la desprecié al principio, cuando salió. Pero le cogí cariño, y, ¿sabes? Solamente uno tiene que estar, cuando tú coges un arma nueva, como que estás un poco desorientado, a lo que la vas usando poco a poco, y esas cosas. Pero esta armita, mira cómo se revienta eso. Mira, usted, ustedes pueden ver, brother. Da duro y de lejos, o sea, no importa, de lejos también da duro y de cerca, amigos. Así que esto no desprecia si eres feo o lindo. Esto es de lejito, o de cerca. Uy, uy, uy. Ah, me mató, me mató la Sentry Gomb, yo maté a ese pinche. Ese pinche güey, me mató. ¿Dónde va? Voy pa. ¿Viste cómo da? Y tiene una bastante buena precisión, que no, o sea, no es una arma que se mueve tanto para bailar. Yo, bueno, yo la tengo así, y de las opciones como yo la tengo, me mueve así bien. No sé cómo ustedes la tienen, pero cada cual con los gustos. A muchos no les gustará, pero yo simplemente doy mi opinión, y como siempre doy mi opinión, en los gameplays y en las armas que de verdad me gustan, y de verdad que valen la pena utilizar. Por ejemplo, esta arma en ranke, olvídate que vas bien con ella. En ranke muchas armas que no sirven. Por ejemplo, cuando yo juego ranke, hay muchas armas que no dan grado, amigo. O sea, es normal sí, pero cuando estás con ranke, en las armas, hay muchas que no dan el grado. Por más bueno que sea, ¿viste? O sea, eso no es que lo que vas a caer en algunas que son un poquito malas. Se mueve mucho, y tú tienes que tener en ranke una buena arma para jugar, porque es difícil en liga, se mete liga ahí. Bueno, amigos, ¿qué les parece el mapa? Eso es lo mayormente que vengo a enseñarles, el mapa. Y yo sé que hay amigos míos que no han descargado la actualización, por eso estoy enseñando este video. Porque me lo han dicho, que no han podido descargarla. Y bueno, a ustedes se lo hago. Y bueno, de verdad que el mapita, el mapita, de verdad que está bastante cool, pienso yo. Me gusta, de verdad que sí. Me gusta bastante. Y estamos dándole ahí, está a 3526, estamos más o menos ahí. Vamos dándole la temática, pero de verdad que... El mapa este está bueno. Vi a salir en consola, yo me acuerdo que yo salí en consola. Y aquí donde pongo la Sentry, estoy perdido. Bueno, aquí play ganamos. Me mataron, me mataron amigos. Uh, pero la Sentry Gun hizo el último kill. Así que me llevé el último que me mataron, pero hice el último kill, amigos. Yo lo que quería enseñarles mayormente es el mapa, amigos. Y de verdad que mi punto de vista de esta arma también quiero darlo. Está bastante buena. Ya pueden ver en el gameplay que no está jugando esa arma. Y bueno amigos, este... Recuerden que estoy sorteando el pase de batalla este. Este video comenta un comentario por persona. Es lo único que tiene que hacer. Un comentario por persona que vamos a estar sorteando el pase de batalla. Y mañana vamos a dar el ganador. Y bueno, espero les haya gustado el video, amigos. Y nos vemos hasta la próxima. Y estar suscrito a mi canal, acuérdate de estar suscrito a mi canal. Para que pueda participar, amigos. Y sígueme en Instagram porque es donde nos vamos a comunicar. Cuando... Cuando esté... Cuando gane el premio, amigos. Así que... Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima.